¿Cómo es tratado el pobre delante del Eterno? Parasá 28 Metzorá, Tercera Aliyá, Levítico 14, 1, 15, 33, Aftará, 2 Reyes 7, 3, 20, Escritos Mesiánicos, Mateo 13, 1, 15, 39, Metzorá, significa el que tiene Tzaráat. Lectura de la Torah. Levítico 14, 21, 32. Levítico 14, 21. Si es pobre y sus medios son insuficientes, tomará un cordero macho como ofrenda de culpa para un servicio de agitación para procurar su expiación, y un décimo de sémola mezclada con aceite como ofrenda vegetal y un log de aceite. 14, 22. Y dos tórtolas o dos pichones de paloma, aquello que le permitan sus medios, uno será para sacrificio expiatorio y el otro para ofrenda ígnea. 14, 23. Los traerá al sacerdote, al octavo día de su purificación, a la entrada de la tienda de la reunión, ante el Eterno. 14, 24. El sacerdote tomará el cordero de la ofrenda de culpa y el log de aceite, y el sacerdote los agitará como un servicio de agitación ante el Eterno. 14, 25. El sacerdote sacrificará el cordero de la ofrenda de culpa y tomará un poco de la sangre de la ofrenda de culpa y la colocará en la parte media de la oreja derecha del hombre que es purificado, y en el pulgar de su mano derecha y en el pulgar de su pie derecho. 14, 26. El sacerdote verterá un poco de aceite sobre su palma izquierda. 14, 27. El sacerdote salpicará siete veces ante el Eterno con su dedo índice derecho un poco del aceite que hay en su palma izquierda. 14, 28. El sacerdote colocará un poco del aceite que hay en su palma en la parte media de la oreja derecha de la persona que es purificada, y en el pulgar de su mano derecha y en el pulgar de su pie derecho, en el lugar de la sangre de la ofrenda de culpa. 14, 29. Y el resto del aceite que hay en su palma, el sacerdote lo colocará sobre la cabeza de la persona que es purificada, para procurarle expiación ante el Eterno. 14, 30. Luego realizará el servicio de una de las tórtolas o de los pichones de paloma, aquello que le permitan sus medios. 14, 31. De aquello que le permitan sus medios, uno es un sacrificio expiatorio y uno es una ofrenda ignia, junto con la ofrenda vegetal. Y el sacerdote le procurará expiación ante el Eterno al que es purificado. 14, 32. Esta es la ley para purificar a aquel que posee la afección de lepra, y sus medios son insuficientes, para su purificación. Contenido. Al comparar los textos de la purificación del leproso rico y el leproso pobre vemos que los dos tenían que pasar por la misma ceremonia. Los versículos 25, 29 que hablan de la purificación del pobre son casi idénticas con los versículos 14, 18 que hablan de la purificación del que tiene suficientes recursos. Esto nos enseña que delante del Eterno no hay diferencia entre rico y pobre. El pobre es tratado igual que el rico. El rico no tiene privilegios por ser rico y el pobre no es discriminado por ser pobre. El mundo y el mundano honra al que tiene dinero y menosprecia al pobre. El Eterno no se fija en el dinero sino en el corazón. El rico que tiene un corazón perverso es despreciado por él y el pobre con un corazón fiel es honrado por él. Aprendamos de nuestro Padre. Comentario Tercera Aliyah, 14, 21, 32. 14, 21 Pero si es pobre y no tiene suficientes recursos, entonces tomará un cordero como ofrenda por la culpa, como ofrenda mecida, a fin de hacer expiación por él, y una décima de una hefa de flor de harina mezclada con aceite para ofrenda de cereal, y un log de aceite, aunque el hombre sea pobre no hay rebaja en cuanto al animal que se tenía que dar como ofrenda por la culpa. Tanto el rico como el pobre tenían que dar un cordero por la culpa. Esto nos enseña que el precio para liberar al hombre no puede rebajarse, es el mismo para el rico como para el pobre. El precio es la muerte del cordero de Elohim. Por medio de la muerte del cordero tanto el rico como el pobre podrán ser libres del pecado y purificados para poder entrar en el santuario celestial y estar cerca de Adonai y servir en el ministerio de Malkitzedek. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.